Muy buenas chicos, aquí hay un nuevo video para el canal. Y sí, estáis viendo a continuación la alineación que decidí sacar, que consta de mi Metal, Blaziken y Víctor Bell Oscuro. El Metal y Víctor Bell son para darle cobertura principal a mi Blaziken, que va a ser protagonista en este video. Y hay una partida en la cual sí cometo el peor error, no sé si fue la peor jugada, pero para mí lo fue. Y bueno, regresando a la partida, saco a Scarmory, le dan a su patada de Ignia, le decido escudar. Y acá él me saca su Bastido, acá pensé que me iba a baitear un escudo con un Rocafilada, pero la verdad no me la quise jugar. Y bueno, fue un Rocafilada, la pude haber aguantado. Decidí escudar porque si fuera una lanzada más me iba a destruir a mi Bell Metal. Cargo para dos Fuerzas Brutas suficientes para que no me termine bajando mayor cantidad de vida, ya que Fuerza Bruta me baja las estadísticas. Conecto el segundo Fuerza Bruta y antes de que llegue un ataque cargado, yo llego a otra Fuerza Bruta. Bell Metal spamea bastante bien los poderes, pero eso sí es bastante, bastante tela, no aguanta mucho que digamos. Acá él saca su... ¿cómo se llama este Pokémon? Medichamper, me olvidé. Y yo a puros básicos lo termino fulminando. Mi Victreebel ya hizo su trabajo, le quise lanzar un Bombacida, no me dio tiempo. Me termina lanzando su ataque cargado, fue un Fuego Resplandor, no creo, no lo vi bien. Le lanzo el pata de Ignia para ver si conecta y le baja suficiente vida para derrotarlo. Y termina llevándole la primera partida. Esta delineación le puede resultar bastante delicada, es así, porque los tres son Pokémon bastante telas. Ninguno es un pick seguro, pero la verdad te va a dar cobertura. Y si sabes usar bien el equipo, pues te va a dar bastantes resultados. Acá vemos que él empieza con su pick de Azumarill, acá yo pensé que ya tenía la ventaja, sí o sí. Pero me termina lanzando su Altaria, cosa que yo sí o sí quería lanzar un Bombacida para bajarle la defensa. Pero él me termina farmeando puros básicos, muy buena estrategia. Es la única debilidad que vi ante Victreebel Oscuro. Ya que nadie te va a lanzar el ataque cargado ante Victreebel, sí o sí te van a terminar farmeando. Él llega a dos ataques aéreos acá, no decido pasar el primero, debí haber escudado el primero, pero bueno. Le lanzo una avalancha, obviamente va a escudar, llego a otra avalancha, pero el a puros básicos me está bajando mucha vida. Acá él me hace un buen cambio, decido lanzarle la avalancha, pero él ya había farmeado otro ataque aéreo. Él ya no usa su segundo escudo. Acá ya pensé que iba a ganar la partida, ya que no tenía Altaria ni nada, pero decidí sacar su Mara Bacalola. Ya que era un poco más difícil, ya que él le iba a aguantar mis ataques tipo fuego. Por más que le lanzara una pataína para baitearle, tenía que conectar dos anillos, sí o mínimo. Pero a básicos le trato de bajar la mayor cantidad de vida. Decido pasar los dos huesos fuera, ya que es muy delante de esos ataques. Y debí dejar pasar al menos uno. Ya gasté mis dos escudos, y acá él termina lanzando un Bola Sombra. Ya que mi anillo igno no va a ser suficiente para derrotarlo. Estuve casi cerca de derrotar, pero bueno, esta partida sí la pude haber ganado. Cuestión de haber cambiado muy bien los Pokémon. Y decido cambiar el pick de Melmetal para probarlo con Raysteel. También puede probarlo con Probopass. Es un buen Pokémon también, si no lo tiene. O pueden probarlo con el pick de Bastiodo. Es bastante bueno, ya que llega a un muy buen nivel. Él saca a su Raichu a Lola en la tercera partida. Yo saco a mi Blaziken siempre de Elite. Le lanzo una pata de Ignia, porque Raichu también. Raichu a Lola también es bastante tela. Él me va a lanzar un Puño Trueno, un Puño Trueno. Cambio rápidamente mi Víctor para poder farmearlo con básicos. Y él me cambia su Bastiodo. Pero igual le hago bastante daño, igual que él a mí. Acá le lanzo un Bomba Ácida para ver si le bajo la defensa. Y puedo dejarle mayor cantidad de vida. Y obligarlo a que me lance el ataque. Y sí, le lanzo el ataque antes de que yo le bajara más vida a básicos. Saco a mi Blaziken y a puros básicos me lo farmeo. El Contringante no sabe qué escoger y decide sacar a su tipo planta. Y él sin escudos y yo con Anillo Igneo fue suficiente para terminar llevándome la partida. Ya solo le queda su Raichu a Lola que con una pata de Ignea lo vaya a terminar derrotando. Acá ha decidido usar el último escudo. Y le lanzo un Batadigna y me llevo la partida. Sí, es una partida bastante buena ya que tuve Contrapix para todos sus Pokémon. Bueno, casi todos. Y vamos con la cuarta partida. No creo que lo cambie más antes. Ray Steel, ¿verdad? Bueno, la verdad no me acuerdo. Pero sí, en esta partida ya está cambiada a Ray Steel. Y acá vemos cómo empieza con Meganion. Él cambia rápidamente su Raichu a Lola. Yo sigo quedándome con mi Blaziken. Cambio rápidamente a mi Victreebel. Le quité un escudo. A puros básicos le bajaba bastante vida. Acá dejo pasar a mi Victreebel ya que hizo su trabajo. Y aguantó un Voltio Cruel. Bueno, me dejó suficiente vida para farmearme uno o dos básicos con Skarmory. Acá solo era cuestión de sacar a mi Ray Steel para ver si conectaba a un Onda Certera. Le lanzo el Onda Certera. Él me llega a cualquier ataque, Fokor Respandor o Atakere. Lo voy a estar aguantando. Así que decido no escudar. Le lanzo el Onda Certera para ver si conecta. Y si no escuda, pues va a terminar bajándole a la cantidad de vida. No decido escudar. Le lanzo un Fokor Respandor antes de que él me conecte otro ataque. Le lanzo un Fokor Respandor para ver si conectaba. Y lo derroto. Saca su Meganion. Yo rápidamente saco mi Blaziken. Trato de llegar sí o sí a una pata de Ignea. Decido usar mis dos escudos. Creo que me quedan. Sí, mis dos últimos escudos con Blaziken ya que es el protagonista. Conecta una pata de Ignea. No, decide escudar. Ahí sí decide escudar ya que una pata de Ignea le puede bajar bastante. Aunque sí, Meganion es bastante tanque. Uso mi último escudo. Él me lanzó un Planta Feroz. Acá yo conecto otra pata de Ignea ya que va a ser suficiente para terminar llevándome la partida. Sí, esta partida fue... También tuve bastante suerte de que él tuviera dos Pokémon débiles ante mi Blaziken. Bueno, en sí 50-50 ya que su Skalmory también me hace bastante daño a básicos. Él saca bien a Raistil tipo 0. Tenemos la ventaja. Saca su Raistil tipo agua. Así que saco mi Victreebel oscuro y a puros básicos lo termino casi matando. Acá sí o sí debí dejar de que mi... De que mi Victreebel recibiera el daño ya que me va a farmear con su Raistil buena cantidad de básicos. Porque yo a básicos no le hago tanto que digamos. Pero eso sí, con un Bombacida le hago más cantidad de daño. Bueno, él me lanzó Focal Expandor. Decidió dejar morir a mi Victreebel. Cambio rápidamente a mi Blaziken. Conecto una patada Ignea. Pero él me cambia su Victreebel oscuro ya que aún siendo tipo fuego él me hace bastante daño con su hoja afilada. Lanzó la patada Ignea para ver si conectaba. Obviamente va a decir Skudar ya que es Victreebel es bastante tela también. Cambio rápidamente mi Raistil ya que tenía la ventaja de... Bueno, en sí tenía la ventaja de vida en mis Pokémon. Y pues bueno, ya el solo le quedó en Raistil. Fue cuestión de farmearme a los básicos. Con un escudo él y yo termina llevándome la última partida. Espero que les haya gustado este video. Lo grabé bastante noche, eso sí. Por favor, suscríbanse, denle like. Gracias.